Era un día normal, cuando decidí poner un video de Dross. Todo iba bien cuando de repente... Y sin darme cuenta aparecí en un gran pasillo que conectaba con más pasillos. Era una especie de laberinto, y a un lado de mí estaba tirado una bolsa de chetos y una lámpara. No entendía qué es lo que pasaba, solo tomé las cosas y comencé a caminar sin rumbo alguno. Todo era muy oscuro, tenía una vibra terrorífica y el silencio me volvía loco. Caminé como por media hora y no encontraba ni puertas o ventanas en ninguna parte, solo pasillo tras pasillo. Cuando por fin escuché algo, eran pasos que estaban detrás de mí. Tenía mucho miedo pero decidí voltear. No sé lo que vi pero definitivamente alguien me seguía, y corrí. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca. De los nervios me tropecé dos veces, y los pasos se acercaban cada vez más. Cuando de repente se dejó de escuchar, y apareció enfrente de mí y dijo. Eso me pertenece. Refiriéndose a mis chetos, pero como eran míos corrí hacia atrás. Cuando pensé que lo había perdido se lanzó a mí. Todo era una pesadilla. Resulta que me quedé dormido en la PC. Estaba un poco agitado y decidí bajar a la sala para relajarme un poco. Todo había terminado. Dame los chetos. Gracias por ver el video.